Bueno Hugo, te quiero consultar si ya tenés definido el equipo, ayer probaste de una manera, hoy de otra, ¿lo tenés resuelto? No, no tengo resuelto todavía el equipo, ayer como dijiste bien, probamos, tengo algunos jugadores con cierta carga, hoy ensayamos nuevamente y seguramente mañana lo tendré. ¿Cómo irás hasta el final para ver cómo se encuentran tus jugadores, si hay que ir con eso o con una cuestión también táctica? No, no, hasta el final, totalmente que es así. Mirá, nosotros contra Colonia hicimos unos cambios y bueno, llegado un momento, pusimos una línea de 5, pero no, siempre nosotros hemos trabajado, como todos saben, con línea de 4. ¿Qué partido pensás que se puede llegar a dar? ¿Qué creen? No, es un clásico, lo que hemos jugado alguna vez un clásico, no es lo que pensás previamente, sino lo que sucede en el partido. Pero, y ojalá que sea un lindo partido, que la gente que vaya, sin duda el hincha de Boca va a disfrutar muchísimo de este partido, de jugar en la bombonera. Y nosotros tenemos que hacerlo a la altura. Jugaste muchos, ¿cómo se tienen que jugar o cómo le decís a los jugadores que se tienen que jugar? Es el partido de su vida, es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista, jugar un clásico es lo más lindo. Entonces, tienen que disfrutarlo. Con la seriedad que representa este partido, tienen que disfrutarlo y hacer lo que uno siempre soñó, ¿no? Ese sueño cuando uno era chico, de soñar jugar un clásico, tratar de hacerlo de esa manera. Ese niño que vuelve a salir. Hugo, ¿qué opinás de la designación del árbitro de Darío Herrera? No, me parece excelente, ojalá le vaya súper bien, es un gran árbitro. Bueno, nada, le deseo lo mejor, le deseo lo mejor y que tenga un buen partido. ¿Qué le decís a los hinchas? Que están, desde que el fixture se dio en su momento pensando en este partido y ha llegado ya la previa a dos días del compromiso. ¿Qué le decís a los hinchas? Seguramente la ansiedad como todos, ¿no? De los hinchas que llegue a este partido. Que nada, que se quede tranquilo, que nosotros vamos a tratar de ser lo mejor posible para ganarlo, jugamos en nuestra casa y que solamente, como siempre, agradecerle el aliento que nos da cada partido. Hugo, si consiguen una cuarta victoria con River de local de forma consecutiva, ¿se ponen el traje de candidatos firmes en el campeonato o no importa mucho cómo termine el Superclásico? No, primero tenemos que jugar Superclásico, 90 minutos. Y después veremos, nosotros no somos candidatos. ¿Qué significaría para vos, Hugo, ganarle al River de Gallardo? No, a ver, es mi primer partido como entrenador. La verdad que tengo todo el deseo, las ganas de poder ganar este partido. Y nada, Marcelo lo tuve como compañero en alguna oportunidad en la selección, después en Francia, así que nada, ojalá pueda ganar yo. ¿Tenés en cuenta que siempre nosotros nos preguntamos quién llega mejor? ¿Vos lo pensás eso? ¿Quién llega mejor los dos? No, 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 porque justamente anteriormente dije eso, ¿no? Que lo Superclásico, cada partido es otra cosa. Entonces, esperemos que los once nuestros se levanten bien y que puedan estar con la cabeza pensando en este partido tan lindo y tan importante y que podamos hacerlo bien. ¿Entendés que Boca es el favorito para este Superclásico? ¿Y si es así, eso aumenta la presión por la localidad? No, no. Nosotros pensamos que tenemos que jugar 90 minutos contra el Clásico Rival y tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera, pensando siempre que en la cabeza de cada uno de nosotros es ganar el partido. ¿Influye que el jugador quizás más determinante que tenga Clásico Rival esté en dudas para el domingo hablando de Solaris, justamente? No, no, la verdad que quien entre... Yo, a ver, cuando fui jugador y pasaban estas cosas, tenía que jugar contra el que jugaba. Así que nada, el que juega te va a tratar de dañar y nosotros tenemos que contrarrestar eso. ¿Cuánto puede valer el apoyo de la gente, Hugo, que vuelve a la cancha en un Superclásico después de casi 3 años? Qué lindo, qué lindo que toda la gente pueda estar, pueda estar alentando y yo creo que va a ser una fiesta muy linda. ¿Te imaginaste alguna vez estar en un Clásico pero como técnico? Y siempre, a ver, como jugador uno sueña. Cuando después termina la carrera de jugador y empieza la carrera de entrenador, también uno sueña. Y bueno, me tocó ahora y ojalá que nos salga bien. ¿Querés tener un busca protagonista, que ataque, que presione, que te vas imaginando para el domingo? Que ganemos. ¿Cómo te ves a las 7 de la tarde del domingo? Con alegría, como ahora. Ojalá, ojalá que sea así. Gracias.